¡SUS ¿Qué 調te Tranquilo Tranquilo ¿Qué SUS Ya se murió ¿Hace cuánto? Mucho Hace cuánto Mira qué Continué Mucho Bueno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay abuelo Listo Ya sabe Nos dejaron a tareas en un favor y no hay internet ¿Cómo que no hay internet? ¿Qué es eso? Es rujería Tranquilo, tranquilo, guarda la pistola Sobre Porfirio Díaz, tata Sobre Porfirio Díaz, ¡eh, tú no te metas! ¡Tata, es el vecino! ¡Vecino, cheque es puro monte, yo que recuerde! No, tata, ya empezó a no habitar desde hace años Bueno, ya, tranquilo, tata, te hablaba de Porfirio Díaz Ah, blanda Porfirio Díaz, me viene a mi mente aquellos años de... Por el siglo XX, digamos allá, cuando Porfirio Díaz, ¡ah, mi guitarra! Sí, está, bueno Ah, muchas gracias, mi hija ¿Se lo habían matado, qué no? ¡Qué, qué, qué! Cienso vez, ciento siete, me enteró, me cojo A don Porfirio Díaz, todo mal extraño Por andar es un extranjero, en crisis quedó el país Por culpa de este gobierno, al pueblo más afectó Trabajo, guerra y dinero, todo se los quitó Ahora andando en jornalero, reciben poca pensión Pues eso les afectó a los flores magos Pero el hijo del abidote, ordenó una persecución El gobierno de Don Porfirio, apoyó a todo esto En el estado de Sonora, una lucha emprendió Contra los yaquis y mayón, a todos los despojos Y a los que se revelaron, en árboles los polvos El veintinueve de octubre, mil seiscientos noventa y dos En la tierra, tarahumara, desde Mochic a Copacán Que levantaron el alma, los cobradores de la región Cansándose de inundar, sus naves son liberos Al perder sus derechos, el descontento creció El pueblo ya cantado, en Dios no lo creyó El pueblo, el poder de la Virgen, el poder de Dios Fuera el mal gobierno, todo el pueblo gritó En Canaña y Río Blanco, una fue el desplotó Cantados del descontento, y la disimilación El pueblo textilero, mejor vida exigió Pero este gobierno, con armas de retorno No, Adelita, miren ¿Qué tan loco? ¿Qué no dijiste que había muerto Adelita? Aquí está Bueno, ¿y qué te parece el relato? Muy bien, no, esto, pero... ¿Y su sombrero? ¡Sombrero, yo nunca usé esas cosas del diablo! ¡Calumnia! ¡Puras calumnias maderistas! ¡Eso no fue lo que pasó en la revolución! ¡Sata, su sombrero! ¿Cuál sombrero? Yo lo tengo desde 1820, cuando el general dijo que Llévate ese sombrero y yo la llevé ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! ¡Sacos, si no, por fin está lo que está! Muy bien, hoy en la entrevista con respecto a las elecciones del 1900 ¿Usted planea reelejirse? No lo creo, ya que yo creo que ya está listo México para tomar sus propias riendas Dejaré que todas las personas elijan democráticamente al próximo presidente Entonces, si usted permitirá que un nuevo partido, por ejemplo, el que está ahorita es el liberal mexicano ¿Qué es? ¿Empiezo a hacer campañas? Claro, hasta los apoyaré México ya necesita tomar sus propias riendas Muy bien ¿Y qué hará después de su retiro como presidente? Probablemente me vaya a Francia, a Europa, a explorar Luego volver a México y conquistaré todo Muy bien, eso suena interesante Creo que ya con esto tengo suficiente para mi artículo Muchas gracias por su entrevista Muchas gracias Gracias Váyanse, malditos Aún estoy vivo ¡No! ¡Más, rápido! ¡Órale, muevanse! ¡Rápido! ¡No tenemos todo el día! ¡Estoy cansados, tengo fe! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Órale, devuélvete! ¡Órale, indio, te voy a empalar! ¡Éntrale! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Gracias! Gracias.